Bukele no está respetando mi derecho a la libertad, ya que ahora dice que no me dejará en libre, a pesar que ya cumplí mi condena. Hola, soy Mario Osorio, aunque todos me conocen con el alias de El Frentón, y antes de estar aquí, yo era uno de los gatilleros más conocidos en Las Vegas. La razón era muy simple, ya que yo era el encargado de visitar personalmente a los dueños de casinos que se negaban a pagarnos extorsión, y en esos mismos momentos tenía que arreglar cuentas, y yo no fallaba, por este motivo, mis jefes me tenían un respeto muy grande, pero fui capturado en el gobierno anterior en Estados Unidos, y como mis jefes, no le pagaron a los jueces el dinero que solicitaron, me deportaron, pero como teníamos contactos en las cárceles, yo me sentía muy seguro, ya que estos reos me tenían que cuidar, mientras mis jefes, negocian mi salida con el gobierno, pero nunca imaginé, que un tal Bukele llegaría al poder, y cambiaría todas las leyes, debido, a que antes que él entre a gobernar, yo tenía acceso a todo, ya que podía hacer llamadas, y tener varios celulares en mi celda, por esta razón, seguía operando desde la cárcel, pero cuando Bukele asumió el control, las cosas se complicaron, pero esta vez mi abogado me dijo, que no me preocupara, ya que Bukele sería solo otro presidente más, y que la pandilla seguiría mandando en todo el país, yo confié en mi abogado, y he tomado la decisión de quedarme en el penal, a pesar de que podía ser trasladado a una celda de California, pero mi abogado nunca pensó que Bukele iba a gobernar en serio, y todo se derrumbó cuando se empezó a implementar el régimen de excepción, y miles de compañeros cayeron presos, y fueron enviado directo al SECOT, entonces, intenté apresurar mi traslado a una prisión en Estados Unidos, pero mi abogado esta vez me dijo, que ahora ya es muy tarde, debido, a que es imposible salir del penal, ya que seré traslado al SECOT en unos días, y perderé todos mis privilegios, no tuve otra opción, que aceptar, ya que solo me faltaban dos años para terminar mi condena, me comporté bien en todos estos años, saludaba a los guardias, y finalmente llegó el día que tanto esperaba, hoy, se supone que debía salir del penal, reunirme con mi familia y dejar atrás este infierno, pero han pasado horas y los guardias no me han dicho nada, finalmente, me llevaron a la oficina del fiscal, quien me entregó un documento con una lista de faltas que, según ellos, aún tengo pendientes, intenté defenderme, diciendo que no reconozco ninguna de esas acusaciones, pero no me escucharon, y me dijeron, que no tengo derecho a nada, solo me queda aceptar las reglas del sistema, por eso, desde aquí, hago un llamado a la población, he reflexionado, he cambiado, ahora quiero hacer las cosas bien, pero necesito una oportunidad más, confíen en mí, esta vez no defraudaré a nadie, si no logro salir pronto, podrían encerrarme por cien años más, ¿qué opinas tú? ¿me darías tu apoyo para empezar de nuevo?